Un nuevo día comienza en la Tierra. Como todos los días, al amanecer, el Sol aparece sobre el horizonte brindándonos su confort, como lo hizo ayer y lo hará mañana. Sabemos que ha estado iluminando nuestro planeta en forma constante desde hace unos 4.500 millones de años. Recibió a las primeras criaturas que abandonaron el océano para adentrarse en terreno firme. Calentó la piel de los dinosaurios y la de cada persona que ha vivido. Pero el Sol es una estrella como tantas otras. Muchos miles de años tardamos en descubrir esta identidad, ya que, como la estrella más próxima, constituye el centro de nuestro sistema planetario y es nuestra principal fuente de luz y calor. Su radiación moldea el entorno terrestre, condiciona el clima y es, al fin de cuentas, la responsable de la vida en nuestro planeta. El Sol, nuestro vecino estelar. El Sol. El Sol. A medida que cruza el firmamento, los cálidos rayos solares alejan la oscuridad y nutren la superficie. Incluso bajo el mar, la luz solar es crucial para la vida. Nuestro planeta recibe del Sol unas dos calorías por centímetro cuadrado cada minuto. Un poco menos de la mitad llega a la superficie. Una parte vuelve al espacio y el resto permanece en la atmósfera. De esta energía viven las plantas gracias a la fotosíntesis. En el proceso también se libera oxígeno, que al respirarlo, permite que nuestras células puedan obtener energía de los alimentos que consumimos. El paso del Sol a través del cielo, día tras día, presenta ciertas regularidades que fueron observadas por muchas culturas antiguas, dando origen al concepto de año y al calendario. Ciertamente, el Sol marca el ritmo de la vida en nuestro planeta. La inclinación del eje terrestre es la causa de que la luz diurna cambie en intensidad y duración a lo largo del año, dando origen a las estaciones y sus ciclos de crecimiento y mengua en la naturaleza. Esta conexión del Sol con los ciclos estacionales llevó a las civilizaciones antiguas a considerarlo un dios al que adorar. Hace 5.000 años, grandes losas de piedra fueron erigidas en Stonehenge, Inglaterra. Este monumento prehistórico marca el movimiento anual del Sol sobre el firmamento. Los antiguos griegos adoraban a Apolo, el dios de la luz, las artes y la medicina, simbolizado por el Sol. En lo que hoy es México, los antiguos mayas construyeron monumentos alineados con el Sol y mantenían meticulosos registros de su movimiento a través del cielo. En Perú, entre las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, un reloj del Sol continúa marcando el curso diario de Inti, la deidad solar de los Incas. Durante milenios, la humanidad creyó que la Tierra era el centro del Universo, con los cuerpos celestes considerados perfectos e incorruptibles girando a su alrededor. Recién en el siglo XVI, con Nicolás Copérnico, la imagen de un sistema solar acabó por cuajar de la evidencia. La Tierra no es más que otro planeta orbitando en torno a un enorme y brillante Sol. Y hacia finales del siglo XVI, gracias a Galileo Galilei y a Isaac Newton, la física terrestre se extendió al cielo y se aceptó que no hay nada perfecto, estático ni incorruptible en él, sino que el Universo está compuesto por la misma materia en todas partes y sometida a las mismas leyes. En 1610, Galileo inició sus observaciones del cielo con rudimentarios telescopios. En particular, al observar el Sol, descubrió enormes manchas oscuras sobre su superficie. Estas formaciones, ahora llamadas manchas solares, le permitieron deducir que el Sol es un cuerpo esférico que gira sobre sí mismo. Así, el Sol dejó de ser motivo de adoración divina para convertirse en objeto de estudio científico. Con instrumentos y cálculos cada vez más precisos y refinados, otros científicos han podido determinar sus dimensiones, lejanía y propiedades físicas. Hoy sabemos que se encuentra a una distancia de unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y sabemos que es solo una estrella más de las 200.000 millones que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y así como la Tierra gira en torno al Sol, el Sol gira en torno al centro de la galaxia, completando una vuelta a su alrededor cada 250 millones de años. Dentro de esta gran estructura, hemos descubierto miles de planetas orbitando otras estrellas. Estos exoplanetas disfrutan del calor de sus propios soles. Con ayuda de telescopios ubicados tanto en la superficie terrestre como en órbita, la búsqueda de exoplanetas es un campo muy activo en la astronomía de hoy día. En los años próximos, a medida que la tecnología avance, podremos determinar si algunos de estos mundos pueden sustentar vida. Como estrella, nuestro Sol no es excepcional, sino más bien modesta. Existen estrellas de muchos tamaños y colores, desde pequeñas enanas blancas hasta supergigantes rojas que pueden contener 5.000 millones de soles en su interior. Y aunque los astrónomos cataloguen al Sol como una típica estrella enana amarilla, dentro de él pueden caber más de un millón de planetas como el nuestro. No solo es el objeto más grande del Sistema Solar, sino también el más masivo. Concentrando casi toda la masa del Sistema Solar, el Sol es el centro atractor que mantiene a los planetas, asteroides y cometas orbitando a su alrededor. Con casi 5.000 millones de años de brillo constante, podemos decir que nuestra estrella está ahora en su edad madura. Junto con el resto del Sistema Solar, el Sol se formó a partir de una gigantesca nube de gas y polvo que colapsó bajo su propia gravedad. El resultado, una enorme esfera de gas caliente y brillante, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de otros elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro. Y aunque el Sol es una esfera de gas caliente, no es homogénea. Tiene una estructura diferenciada en capas de diferentes propiedades. La superficie visible del Sol, la fotósfera, que emite la luz que vemos, tiene una temperatura de unos 6.000 grados. En el interior, la temperatura se incrementa. En la zona más interna, el núcleo del Sol, la temperatura alcanza unos 15 millones de grados y la presión es unas 100.000 millones de veces la de la atmósfera terrestre a nivel del mar. Es en esta región donde se crea la energía del Sol. A temperaturas y presiones tan altas, los núcleos atómicos, despojados de sus electrones, se mueven a velocidades vertiginosas en todas direcciones. Las colisiones entre núcleos no solo son posibles, sino inevitables, dando lugar a reacciones nucleares de fusión que transforman materia en energía. El interior del Sol es, pues, un gigantesco reactor nuclear donde cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en 596 millones de toneladas de helio. La diferencia de 4 millones de toneladas se transforma en una formidable cantidad de energía según la famosa ecuación de Einstein, E igual a M por C al cuadrado. La energía creada en el núcleo se dirige hacia la superficie a través de la zona de radiación, absorbiéndose y reemitiéndose al interactuar con la materia que la rodea. En la zona de convección, burbujas de gas caliente que suben hasta la superficie transportan la energía a la fotósfera y emerge, al fin, después de un viaje de varios miles de años en forma de luz. En contraste, a la luz solar solo le tomará 8 minutos alcanzar a nuestro planeta. Por luz, nos referimos más específicamente a ondas electromagnéticas de distintas frecuencias. Desde las más energéticas, los rayos gamma y X, hasta las de menor frecuencia, las ondas de radio, pasando por la luz visible. Ni los rayos gamma ni los X emitidos por el Sol llegan a la superficie terrestre, ya que nuestra atmósfera actúa de escudo protector. Es gracias a instrumentos a bordo de satélites artificiales que es posible estudiar al Sol en las regiones de alta energía. Con ayuda de un espectroscopio, la luz visible puede descomponerse en sus diferentes colores. Y con ello podemos identificar cual huellas digitales únicas cada elemento químico presenta en la superficie solar. Las ondas de radio, que sí pasan a través de la atmósfera terrestre, pueden detectarse con ayuda de las enormes antenas de los radiotelescopios. de la atmósfera terrestre, que sea profunda de formulaje y haz información Todas estas observaciones nos muestran un sol que bulle de actividad Aquí y allá, de vez en vez, grandes chorros de material Llamados protuberancias, se levantan y arquean hasta alturas de miles de kilómetros A lo largo de las líneas magnéticas asociadas a grupos de manchas solares Pero las más violentas manifestaciones de la actividad solar son las erupciones solares Enormes explosiones que, durando desde unos minutos a una hora Emiten más energía que toda la radiación solar que recibe la Tierra en 300 años Toda esta actividad solar emite hacia el medio interplanetario No solo ondas electromagnéticas, sino también partículas de alta energía Que viajan por el sistema solar El choque de estas partículas con el campo magnético terrestre Lo altera considerablemente, propiciando muchos efectos directos sobre la Tierra Como desquiciar las brújulas, producir interferencias en las comunicaciones por radio Y crear las auroras Esos bellos despliegues de luz en los cielos nocturnos de las regiones próximas a los polos La enorme cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol Puede ser aprovechada como una fuente de energía limpia y renovable Para nuestro demandante mundo tecnológico Los paneles solares no solo son útiles en Tierra Los satélites y sondas espaciales los utilizan para proveer de energía a sus instrumentos Ante el inminente agotamiento de los combustibles fósiles La búsqueda de fuentes alternativas de energía es de vital importancia Ciertamente, el desarrollo de la industria del petróleo abrió las puertas al mundo moderno Pero nuestro entusiasmo en la quema de petróleo y carbón ha alterado la atmósfera terrestre Conduciendo a un cambio climático global y al consiguiente peligro ecológico Otra fuente de energía alternativa provendrá de dominar los procesos de fusión Como los que tienen lugar en el interior del Sol El combustible necesario para la fusión es prácticamente ilimitado Solo se requiere hidrógeno, el elemento más abundante del universo En la Tierra, el hidrógeno puede obtenerse fácilmente del agua de los océanos Cuando esta tecnología esté disponible Tendremos un eficiente suministro de energía para todas nuestras necesidades Pero la energía de las estrellas no es inagotable Tarde o temprano, cada estrella llega a su fin Dentro de unos 5.000 millones de años El Sol habrá quemado todo el hidrógeno de su núcleo y lo habrá convertido en helio Hambriento de combustible, iniciará la evolución hacia su fin Aumentando de brillo y expandiéndose en tamaño Engullirá a los planetas interiores Nuestra estrella consumirá el mundo que supo nutrir ¿Qué futuro le espera a la especie humana? Es difícil predecir cómo será la civilización terrestre dentro de 5.000 millones de años Todavía somos una civilización muy joven comparada con todo lo que falta por vivir al amparo del Sol 5.000 millones de años son tiempo de sobra para encontrar la manera de preservar la especie Muy probablemente colonizando otros mundos en torno a otros soles Por lo pronto, nos queda mucho por vivir bajo los rayos del Sol Nuestro vecino estelar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.